León fue una personalidad muy rica. Él comenzó a proyectar su plan de diálogo, como acá se manifestó en este acto, en momentos muy hostiles en la Argentina. No olvidemos que él se fue de la Argentina en el año 73, o sea que sobrepasó gobiernos militares, dictatoriales, momentos muy duros para el país. Estuvo a su vida, estuvo ligado a la BNB Argentina. Creo que la labor de León ha sido realmente extraordinaria. Junto con otras personalidades, él dio impulso a la labor que desde hace 25 años hace la BNB Brit, y también otras organizaciones, como la Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana, que ambas instituciones, más la congregación de hermanos de Sion, fueron las instituciones básicas, el trípode básico, en el cual se desarrolló en la Argentina el diálogo interreligioso a nivel institucional. El haber captado que el punto de partida era el ser humano, la imagen de Dios, y a partir de ahí caminar, no mirando como punto de arranque lo que nos diferenciaba, sino lo que nos unía. Yo creo que este es el gran secreto de la relación humana y de la relación interreligiosa. Hay varias perspectivas, varias vertientes de un encuentro como este. Primero, y el más importante, es recordar a un hombre de la valía, a un maestro, a un rabino, a un hombre que creía profundamente en sus principios, amaba profundamente a su pueblo, y desde el amor a su pueblo, estaba dispuesto a tender su mano a aquellos que a lo largo de la historia no siempre tuvieron vínculos prósperos y propicios con nosotros. Ese es un espacio, yo creo que quizás es el más importante, es el que nos convoca, el más auténtico, el verdadero, es recordar al León Kleniki, el rabino, el hombre, el maestro. Nos toca vivir hoy un tiempo de esperanza, por un lado, pero también de mucha persecución, de antisemitismo, de dolor, de castigo, por cuestionamiento sobre la existencia o no del holocausto, de la Shoah, por la existencia de Israel, condenas y manifestaciones masivas, totalmente fuera de toda proporción, respecto de lo que pasa en Medio Oriente, en el Estado de Israel. Entonces, momentos como este, nos permiten a nosotros, aquellos que tenemos el privilegio, o la fortuna de poder tener un estrado, de poder compartir con nuestros hermanos argentinos, esto que estamos sintiendo y esto que pensamos. Y como además está en total concomitancia, con el pensamiento de León Kleniki, entonces, bueno, la fusión y la unión entre ambas experiencias, recordarlo a él, y vocear nuestras reflexiones y pensamientos, se unen en un solo mensaje. Yo creo que esto es lo que yo rescato fundamentalmente. Actos como este, de recordación, a un adalid del diálogo, a un adalid de la comprensión judeocristiana, a una persona que no se quedó solo en el diálogo, sino que del diálogo pasó a los hechos, y que su trabajo, indudablemente, hoy hemos comprobado, que caló hondo en nuestra sociedad, porque, fíjese usted, qué paradigmático que es todo esto. Estamos acá en la Catedral Metropolitana, la primer Catedral de América, que tiene un mural dedicado a la recordación del holocausto. Y estamos acá juntos, judíos, cristianos, hemos visto a la iglesia musulmana, hacerse presente, para rendir homenaje, a alguien que luchó por la comprensión entre los hombres. Y esto es importantísimo. Por eso actos como este reconfortan y hacen a la dignidad humana. Y estamos hablando de valores, de principios, estamos hablando de derechos humanos, y también nos parece importante, en la medida de lo posible, transformar esto en acciones concretas, para estar junto con quien nos necesita, en el momento que nos necesita. Por eso la AMIA hizo una campaña para ayudar a nuestros hermanos que están sufriendo en Tartagal. Junto a Tartagal, la frase elegida por la AMIA para llevar adelante una campaña solidaria, con el objetivo de tender una mano a quienes están sufriendo, a quienes más lo necesitan, en Tartagal, en la provincia de Salta. Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Cuando nos enteramos de la catástrofe de Tartagal, decidimos dar una ayuda importante y colaborar a través de, no solamente la AMIA, sino hay un montón de instituciones atrás que están apoyándonos, instituciones judías y no judías de la sociedad en general, que fue impresionante, hoy es el primer día de esta acción, y ya estamos mandando un camión entero, el cual ustedes vieron, lleno de comida y posiblemente nos están llamando en este preciso momento diciéndonos que tendríamos que conseguir otro camión más para mandar a Tartagal. Quiero agradecer por este medio a toda la comunidad por el apoyo, también a toda la sociedad que realmente la Argentina es un país solidario y gracias a Dios se han todos solidarizado con esta causa, desde la gente transportadora hasta la gente que ha donado zapatillas, botines, ropa, ropa de cama, toda la comida que ustedes están viendo acá, pañales, es una cosa increíble, nos sorprendió gratamente toda esta movida. Se nos ocurrió a nosotros desde la Fundación Banco de Alimentos donde yo trabajo, colaborar con la causa de Tartagal, nos comunicamos con la gente de la AMIA y fue bastante rápido, bastante espontáneo, y bueno, lo que nosotros teníamos en principio era la donación de mercadería, pero un exceso de mercadería que no sabíamos dónde colocar, por eso contactamos a la AMIA, la AMIA justo tenía una noción de un transporte, y bueno, se dio que iba a Tartagal, es un transporte que viene desde Tartagal o desde Salta con tabaco y vuelve en camiones vacíos, y bueno, logramos llenar uno de estos camiones como se ve acá atrás con mercadería de un donante nuestro, y bueno, creo que un esfuerzo conjunto con una velocidad realmente bastante vertiginosa pudimos lograr para que esta mercadería pueda ser aprovechada por gente que realmente lo necesita. Ojalá que esto sirva para mejorar la situación de miles de personas en Tartagal y también que cuidemos más a nuestro planeta para evitar futuras catástrofes. Mañana, con la salida de la primera estrella, comienza la festividad de Purim, una de las celebraciones más alegres de la tradición judía. En este informe les contamos exactamente qué es Purim. Purim es, sin lugar a dudas, la fiesta más alegre de todas. La celebración se basa en la legendaria historia de la Megillat Esther o Libro de Esther y su nombre deriva de la palabra Pur, Azar, en virtud del día elegido por Amán, descendiente del pueblo de Amalek, histórico enemigo de los judíos desde la época de Moisés y principal ministro del rey Ahasverosh de Persia para la destrucción de la comunidad judía de ese país. La celebración judía de Purim fue instituida en conmemoración de la liberación de los judíos en Persia de una amenaza de exterminio por un decreto real. En el transcurso del siglo V a.C., Esther es elegida reina y esconde su identidad como judía por recomendación de su tío Mordejai, quien se negaba a brindarle honores a Amán. Cuando Esther descubre el diabólico plan del malvado ministro, le revela al rey a Ahasverosh su verdadera identidad y él anula el decreto de exterminio. El plan antisemita de Amán fracasó y como dice el texto bíblico, fue la luz, la alegría y el alboroso. Es costumbre en esta fecha ponerse máscaras y vestir disfraces. En la víspera de Purim se realiza en la sinagoga un servicio religioso nocturno donde se lee la Megilá a Esther En esta fiesta es tradicional cuando se dice el nombre de Amán hacer ruido, avivando el nombre de Mordejai cada vez que aparece en el texto. En Purim es condición estar alegres, festejar y reafirmar el compromiso de perseguir la justicia, defender la libertad y no resignarse en la lucha contra la opresión y el autoritarismo de ayer, de hoy, de siempre. Y precisamente para festejar Purim el Departamento de Cultura de la AMIA invita al evento Puro Purim una fiesta abierta para toda la familia que se hace en Buenos Aires en la plazoleta publicarse en la plazoleta